La Comuna Socialista Ataroa es la patria nueva. Hoy estamos concretando esta meta, concretando este sueño de lograr los segundos carnavales comunitarios Ataroa 2018. De verdad nos sentimos felices por ver a estos niños, por ver a las abuelas, por ver a toda la comunidad abocada a festejar el talento local, el talento del barrio, el talento del corazón adentro de todas las comunidades. Aquí hay manifestación del adulto mayor, de los jóvenes, de los niños participando. Y bueno, nos sentimos muy felices por este logro y esperamos que Dios nos dé vida, que siga la revolución, que sigan apoyándonos para lograr preservar la tranquilidad, la felicidad, el derecho a la recreación y al esparcimiento que tiene el venezolano y nuestra comunidad. El año pasado estuvimos los carnavales, este año hoy 10 de febrero, estamos comenzando con el primer día de carnavales, con una organización de la misma comunidad, con muchachas de la misma comunidad, con abuelas de la misma comunidad, con gente que está participando en las comparsas, que nos está acompañando en el día de hoy. Muy contenta de estar en esta tarde participando en estos carnavales 2018, que para nosotros es de verdad un gran evento, bien positivo para nosotros como grupos organizados. Le doy gracias a Dios por estar aquí en estos carnavales, por toda la gente que nos ha conseguido en la parroquia del Mercado Municipal La Caruseña y muchas gracias a todos los que están aquí, le apoyamos por este día que nos da muchas gracias a todos. Porque en verdad como lo acabamos de mencionar, los artistas necesitamos expresar nuestro talento, necesitamos expresar todo lo que cultivamos durante todo el año y bueno, esta es una oportunidad. Me siento contenta de participar en estos segundos carnavales, que cada día vemos con la mayor necesidad de rescatar nuestras tradiciones, el carnaval pues es parte de nuestra cultura y ya aquí en la comunidad están participando los consejos comunales y todo, debemos motivar más para que los terceros sean mucho mejor que estos. Bueno, me parece muy buenos porque están los disfraces, los niños, alusivos a los juegos tradicionales, al ambiente, entonces eso es bueno porque para que ellos vayan aprendiendo a rescatar nuestros juegos que de repente ellos no conocían. De poder participar y poder rescatar nuestra cultura y nuestros bailes autótonos, de verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosas de estar este año de nuevo con todos los que son las comparsas de los niños, que de verdad pues el carnaval es para los niños, pero hoy también nosotros queremos hacernos presentes y que vean pues que nosotros también tenemos un trabajo bien trillado en nuestra comunidad. Y bueno, nos faltan dos días más de carnavales, que es lo que tenemos aprobado hasta ahora, esperamos que la comunidad nos siga acompañando y estamos muy contentos por la participación este año, tuvimos más participación, más receptividad, la comunidad se ha abocado a esta actividad y bueno, a partir de este momento se terminan las comparsas, comienza la tarima y pues con esta tarima esperamos que la comunidad salga un poco de esa tristeza que nos embarga y que se llenen de alegría con estas agrupaciones porque los carnavales son eso, alegría para nuestra comunidad y contentos de que en nuestra comunidad se esté llevando a cabo este tipo de actividades. De verdad le damos gracias a Corpolara, al comandante Reyes, le damos gracias a Con Cultura, a Wilmer Peraza por este apoyo, a Cortulara, a Cortubara, al Inca también que nos han apoyado y especialmente las gracias a la comunidad y a cada uno de los que han trabajado para lograr los que colocaron la tarima, el sonido, los que buscan el agua, todo es un equipo de trabajo y también a Lara TV por estar cubriendo este evento, que es este evento de la comunidad. Muchas gracias. Gracias.